Hay con el genio en la melodía, muy enganchado en el labio Y estoy buscando a DJ Peter en Miami, vamos a grabarle esta canción Marquito mijo no te me hagas el rubio, que tu viniste aquí en un par de forros Si no seguro tu hubieras nacido chupando piel en el paro del porro Si a Marco se le fue la musa, perdónenme, si ando por la calle intrusa Si a Marco se le fue la musa, perdónenme, si ando por Miami intrusa Si a Marco se le fue la musa, perdónenme, si ando por la calle intrusa Si a Marco se le fue la musa, perdónenme, si ando por Miami intrusa Si ando por Miami intrusa ¿Cómo es que se te ocurre hablar de revisar las leyes que hoy aquí tenemos? Diablo porque eres millonario y no te importa, ahora te crees de los cubanos Más su cremosa, remo y un parso por la selva como yo, yo sé cómo llegó usted aquí y se le olvidó Ustedes hijos de dos inmigrantes y salieron como turistas pero dos años antes Tú le mentiste a los cubanos para escalar, y es que el cubano que no ha muerto ha tenido que narrar Propone leyes en contra del hijo ilegal Para que cuando nazca, no se pueda legalizar Promueven el racismo, tratan de porquerías Dicen chumis A todos los inmigrantes de este mundo represento No entiendo, no necesito porque tú eres tan violento Quisiera verte un día en la calle y sin documento A ver si apoyarías otro tipo movimiento Tú no tienes voto, tú lo que tienes es fama Me encuentro aquí en mi casa analizando el crucigrama Vamos a reunirnos en Casa Blanca con Obama Y yo quiero enseñarte cómo es que tú se ganas Contrólate la musa Que mis palabras se van solas Si esta canción te dice cruzar Si te hago otra es a la bola Contrólate la musa Que mis palabras se van solas Si esta canción te dice cruzar Si te hago otra Si te hago otra es a la bola Tú no tienes voto, tú lo que tienes es fama Me encuentro aquí en mi casa analizando el crucigrama Vamos a reunirnos en Casa Blanca con Obama Que yo quiero enseñarte cómo es que tú se ganas Marquito, mi hijo, no te me hagas ruido Que tú viniste aquí en un par de forros Si no seguro tú hubieras vacido Chupando gregla en el paro del morro Si a Marcos se le fue la musa Mi perdónenme Si ando por la calle trusa Si a Marcos se le fue la musa Mi perdónenme Si ando por Miami trusa Si a Marcos se le fue la musa Mi perdónenme Si ando por la calle trusa Si a Marcos se le fue la musa Mi perdónenme Si ando por Miami trusa Uh, uh, siendo por Miami etrusa Uh, yeah DJ Peter en Miami Aquí domingo no te me gustó Llegué tu cuarto, mi mamá, esto ha tenido que nada Boremos a remo en barso, por la selva no murió Chupando vela en el faro del morro Chupando vela en el faro del morro